¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video más de Seven Deadly Sin Grand Cross! Y ya he descansado chicos, ya he dormido algo, la madre que me parió que esperé no sé cuántas horas, creo que fueron como 3 o así. Es que, mirad, para que veáis que no os miento, me voy a mi perfil. Por cierto, si dime que estamos a punto de llegar a los 1000 por aquí, estaría guay la verdad. Me fui, eh, vamos a mis respuestas, y es que son, son un poco de aquella manera, ¿no? Donde, o sea, primero anunciaron esto de aquí, y yo creyéndome que era un teaser trailer de casi 2 minutos de la colaboración. Y no, era lo del puto Scanner, la canción y demás. Y digo, what the fuck, Netmarble, no te pongas un torrón, con la cola, mi amor, tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, la primera, vale, lo acepto. Luego llega la versión, la versión global, tuitea lo mismo y digo, pero, pero, pero por favor, ya basta, otra vez, manín, otra vez. Y luego, tenemos, ah, es que esto ya fue la, eh, la gota que colmó el vaso. Tuitean esto, me creo que es de la collab, y digo, tengo sueño en Marvel, me va a salir una úlcera esperando el teaser de la collab. Y, en fin, la verdad que fue una sufridera, una sufridera gorda, la verdad. Pero bueno, si quieres seguirme en Twitter, pues por ahí lo tienes. Y hablando de seguirme en Twitter, tienes redes sociales, el disco y el canal de WhatsApp por aquí abajo en la descripción. Y nada, déjate un like si te gustan este tipo de vídeos y una suscripción que os agradece muchísimo, claro que sí. Y el día de hoy vengo a hablar de varias cosas. Primero que nada, quiero que tengáis en cuenta de que vamos a hablar de cómo van a ser los eventos de la colaboración, qué va a pasar, qué va a haber, cuántos diamantes van a regalar, etcétera, etcétera, etcétera. Y también vamos a hablar de la fumada que se ha montado en la comunidad, que mira, que si es Overlord, pues vale, que sea Overlord, vale, o lo que sea. En verdad no quiero que sea Overlord, quiero decir, o sea, en Marvel, de verdad, no te pido nada y aún así consigues decepcionarme. Quiero decir, no hace ni un año, pero ni un año, que ha pasado desde la colaboración de Overlord. ¡Ay, Grenin! ¡Pero es que yo quiero que vuelva! ¡Porque no me dio tiempo! Eh, Manin, eh, ¿y yo qué quieres que te diga? ¿Haber jugado en su día o lo que sea? ¡Pero Grenin! ¡Cállate, pareces p***! Eh, no, pero ahora en serio, eh, chicos, debe ser, prefiero mil veces una colaboración con Goblin Slayer o con cualquier otra cosa antes que se vuelva a repetir Overlord, porque es que literalmente fue hace nada, ahora veréis, el, o sea, fue Overlord, Tower of God y Shield Hero, si no recuerdo mal, o sea, hace literalmente nada, pero nada, Manin. Y encima, he estado viendo, he estado viendo una cosa, según el filtrador, según 7DSLX, vale, que bueno, con eso es lo que quería hablar, que os habéis fumado un petardo, o sea, que lo mismo tiene razón, eh, que podría ser perfectamente, y son pistas encubiertas y que lo mismo solo la policía secreta puede descubrir, pero también tenéis que tener en cuenta como cuando me lo decís a mí, ¿no? Yo os lo, permitidme que os lo diga a vosotros, alguno se ha fumado un tronco así de gordo, pero así de gordo, pero bueno, si al final resulta que es Overlord de nuevo, es lo que he dicho al principio, en Marvel no te pedía nada y aún así, y si es otra colab, pues gracias, Marvel, gracias, porque si es Overlord, va a ser literalmente la misma colaboración calcada con dos cambios, dos cambios o menos, y no es mentira esto. Ok, bueno, la fumada es la siguiente, el 7DSLX ha dicho, Alexis ha dicho, Pero, eh, but I don't want to demiss, eh, de Urg, eh, to say what it is, eh, what it is, ¿no? Perdonad mi inglés de, de la herida, no soy de, no soy de allí ni siquiera, pero, eh, en fin, que la gente ha dicho, de mi Urge, de mi, de mi Urge, eh, y bueno, y han sacado a este personaje de, de Overlord, ¿vale? También Alexis ha dicho algo de que le recuerda a los, estos del Team Flare, ¿vale? A los malos del Team Flare, a los villanos del Team Flare, que son, eh, los villanos de Pokémon XE, ¿vale? Los, como el, el Team Rocket, pero de Pokémon XE, ¿no? Y que llevaban, y que le recuerda como a esa ropa o algo así, y bueno, pues este señor lleva esta ropa, tal, no sé qué, no sé cuánto. La ropa es roja, para quien no lo sepa, es literalmente casi igual que esta, vaya. Así que, por cosas como esta, estamos, eh, prácticamente confirmando que es Overlord. Ojalá, de verdad, no lo sea, eh, pero bueno, si lo es, es lo que hay. No, o sea, no vamos a darle más vueltas, más vueltas, si lo es, es lo que hay, y no se puede hacer nada para cambiarlo. Por mucho que llores, como yo, por mucho que te quejes, por mucho que no tengas ganas de volver a ver otra colaboración, o sea, una colaboración que hemos visto ya hace nada, y que encima, los personajes, bueno, a alguien le hype a este personaje. Porque claro, también habéis estado preguntando, ¿pero habrá una nueva versión de Albedo, una nueva versión de Ainz? No lo sé, Manin, si ya vuelven las antiguas, ¿tú crees que vayan a meter otras? Sí que es verdad que con Eren, con Eren tiene más sentido, o con incluso Rudeus tiene más sentido, el crecido tal, pero con Ainz y Albedo no le veo mucho sentido sacar una nueva versión, ¿no? Luego también ha publicado, ha publicado esto de aquí, ¿vale? Los Gamma, y hay una personaje de Overlord que se llama Narbella Gamma o algo así, que es esta señora. Pero también hay otros señores que, bueno, este tiene el traje rojo, este el traje azul, y que pueden ser estos también que son de Overlord, ¿no? De hecho, les vería más sentido y así harían como tres personajes, estos dos, y el, ¿dónde está el del Team Flair? Y este de aquí, ¿vale? Ya serían los tres personajes más los antiguos, ¿no? Tendría un poco más de sentido, aunque también suelen venir dos personajes de colaboración en las reruns, así que tampoco sería muy descabellado, ¿no? Pero bueno, por esto es por lo que sea Overlord muy seguramente, la verdad que, de verdad, o sea, de Marvel, yo qué sé, sacate más ideas, o sea, más, yo qué sé. A ver, lo bueno de esto es que hay mucha gente que va a esquipear, hay mucha gente que va a esquipear, y va a guardar para el siguiente festival que está literalmente a la vuelta de la esquina, pero, o sea, literalmente es después de esto. Así que dentro de lo malo, o sea, hay que saber mirar las cosas positivas, y dentro de las cosas malas hay cosas buenas. Así que bueno, vamos con todo el tema de cómo sería la colaboración, que, bueno, os quería soltar esta chapa y el porro, y ya que me digáis vosotros, pues si es Overlord, pues me alegro por la gente que quería Overlord, si es Overlord me compadezco por la gente que no lo quería y que está hasta los cojones como yo, ¿vale? O sea, hay que entender las dos versiones, o sea, entiendo a la gente que lo quiere porque no lo alcanzó o no estaba en su día, ¿vale? Lo entiendo, comprensible. Y también entiendo a la gente que está hasta la polla porque yo me incluyo en ese saco. Así que bueno, vamos con las celebraciones. Y he recaudado, o reunido, mejor dicho, las últimas colaboraciones que hemos tenido, que he tenido que es Overlord, Toh y Shield Hero. Overlord, bueno, te muestra los cuatro personajes, lo típico de la tienda, las reliquias de los personajes, que harán lo mismo, vaya, mostrar las reliquias con la nueva colaboración, los packs de diamantes y packs de compra, lo típico, vaya, de tiras una multi gratis que te regalan, te regalan a un personaje, eso hay en todas las colaboraciones, así que esto es lo mismo. Pondrán el típico bingo, ¿vale? Porque es que siguen el mismo patrón siempre. El típico bingo, el típico jefe al que enfrentarse, la tienda del jefe, obviamente, el nuevo laberinto de típico de colaboración, que siempre lo ponen. ¿Y qué más? Bueno, pues lo del... Esto que ya estaba, ¿no? Lo del Chaos Battle, me imagino que otra semanita o algo así del estilo, o... Aquí no sé qué pasó. No sé, la segunda temporada del Chaos Battle, aquí me imagino que, como ya lo hemos tenido antes, no tendremos más, ¿no? O algo así, vaya. Luego también tenemos las skins, obviamente, nos mostrarán skins de los personajes de collab, lo de los 900 diamantes para conseguir, a lo mejor, una reliquia así a la fácil, tirando diamantes y demás, más recompensas. Luego también tenemos a estos que te reciben en la taberna y poco más, la tienda de King, el pase de Hawk, ¿vale? El Hawk Pass, Growth Event y errores que se solucionaron. Ya está, así de fácil. Luego, lo mismo. Personajes nos presentan aquí con TOG, la tienda, las reliquias, sigue el mismo patrón, paquetes de compra. Luego, bueno, un login, un login bonus. Aquí creo que me lo he saltado, perdonad, chicos. Aquí creo que me lo he saltado el login bonus. Pues, perdonad, perdonad. Creo que lo he mezclado con lo otro. Vale, sí. Es que mirad, es literalmente, o sea, prácticamente lo mismo. Que viéndolo así de primera vista, creo que son un total de 100 diamantes y, bueno, pues una multi gratis de tickets, ¿no? Y aquí, pues, un poco de lo mismo, ¿no? 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Aquí incluso menos diamantes, pero lo compensan, por decirlo así, con la multi de tickets. Luego, lo típico también aquí, dieron, pues, una multi de tickets y en lugar de dar a un personaje, pues... ¡Qué hijos de puta, eh! Aquí dieron, pues, para subir a un personaje. Luego, pues, en lugar de bingo, puede que tengamos la ruleta. O cae bingo o cae ruleta. Una de dos, ¿vale? El típico jefe final. Aquí fue Zahar. También, pues, la tienda... Ah, no, perdón. Esto es, eh... Sí, esto fue un jefe final, ¿vale? Un final boss en lugar de un jefe al que enfrentarse de evento como tal. Así que... ¿Había jefe de evento también en esta celebración? ¿O solo era el final... Vale, solo era el final boss. Pues puede que no lo metan como final boss o como evento así al que enfrentarse, ¿no? La verdad que estaría bien como final boss para tener 35 diamantes o más gratis. Luego, pues, la tienda. Metieron también una torre de estas. El Chaos Battle. Siempre hay Chaos Battle, la verdad. Al menos en la versión japonesa cuando ando una colaboración de estas. Por lo que veo. Los que te reciben en la taberna. La tienda de intercambio de Kim. Y poco más, la verdad, Manin. Poco más. O sea, literalmente estaban siendo calcadas. Y luego la de Shield Hero, que ha sido la última, ¿no? Si mal no recuerdo. Pues lo mismo. Muestran a los personajes, los que vuelven, las reliquias, los paquetes. También muestran por aquí el Login Bonus, que es literalmente... O sea, es calcado. Es calcado de esto. Está calcado. 5, 10, 15, 20, 30. 35, 40. 45, 50. 55, 6. Está calcado. Es igual. Pues muy seguramente este sea el nuevo Login Bonus que tengamos con la colaboración. Ok. Muy bien. Luego, pues, lo típico. Aquí regalaron un personaje antiguo, más multi gratis. Harán lo mismo. Si es overlo, regalan a un personaje antiguo, más multi gratis. Lo mismo regalan a Albedo. Y estás de suerte, pajín. Luego también tenemos la ruleta. Vale, la ruleta. Que, bueno, pues sin más. O ruleta o bingo. Una de dos. El típico jefe al que enfrentarse, de colaboración con la tienda. Y parece ser que desde la colaboración de TOG han estado implementando lo de la torre esta. Así que es muy probable que la volvamos a tener. Luego las skins. ¿Y qué más? Pues poco más, la verdad. O sea, los que te reciben en la taberna. La tienda de King. Growth Hawk Pass. Growth Event. Alguna que otra mejora por aquí. Obviamente mejorarán los personajes de Overlord. Si los vuelven a sacar, le mejorarán las cosillas. Como aquí. Bueno, sinceramente sirvió de poco. O sea, tuve sanado Fumi ahora de día de hoy. No, ¿verdad? Pues ya está. O sea, sirvió de poco mejorar las estadísticas. Por eso pienso que una colaboración de esta es un poco... Solo sirve de ahorro. Que ya para mí es bastante. La verdad. Y para los 3 to play. Pero... También es como decepcionante. Así que así sería. O debería de ser. Del estilo. La nueva colaboración. El rerun de colaboración. O sea, ya sea. Aunque sea una nueva colaboración. Va a ser igual. O prácticamente igual. Y si es una rerun, pues... Calcan Overlord. Y poco más. Y le meten a lo mejor la torre de pruebas. Implementan alguna que otra cosilla que no lo implementaron en su día. Con... Con ella. Pero sí con... Tower of God. Y con Shield Hero. Y ya estaría, chicos. Sin más. No tengo... Poco más que comentar. Tenéis redes sociales de Discord por aquí abajo en la descripción. Al igual que el canal de WhatsApp. Donde hay varios... Rafi... Eh... No, pero ahora en serio, chicos. Eh... Nada. Me voy a pegar un tiro de los cojones. Digo, voy a subir el vídeo. Y... Nada. Donde un like. Donde una suscripción. Que se agradece. Y me llega algo corazón. Y nos vemos en un siguiente vídeo más. De ser un tenis en Gran Cross. Un saludito, chicos. Adiós.